hola bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a estar hablando de Afterman Islands y cosas interesantes que tiene este metaverso para ofrecerte así que vamos a comenzar estamos en la página principal de AfterIslands.com dicen que debe ser dueño de una pieza de este paradiso de el metaverso dentro de Afterman Islands es un poco complicado de explicar pero hay varias islas y dentro de cada una de esas islas hay como temas donde vas a poder comprar piezas de esa isla dependiendo del tema que tú quieras tener el juego de los Kindle Otsara que vas a poder jugar de forma gratuita generar recursos y después estos recursos cambiarlos por NFTs que vas a poder tener en tu wallet pero tienes que descargar una aplicación dentro de tu celular ya yo la tengo la vamos a estar mostrando cómo configurarla cómo crearte la cuenta porque vas a tener dentro de esa wallet un avatar y cada vez que quieras jugar a entrar en el juego de eso vas a tener una una verificación biométrica con tu cara de eso puede llegar a ser un poco invasivo pero para poder jugarlo te va a dejar el link en la caja de descripción necesitas la liquid avatar está dentro de tu celular necesitas también crearte con tu número de teléfono y vas a poder crearte estos avatars como si fueras tú dentro de el metaverso esta igual está disponible tanto para Apple como para Android dentro de la App Store y la Google Play Store de aparecer un icono de liquid avatar y vas a ver algo así en la página dice que el digital world muestra al mundo digital quién eres aparte de tu avatar vas a crearte vas a registrarte con tu número de teléfono te va a mandar un código que vas a poder ponerlo a aceptar los términos y condiciones dentro de acá después de que te crees tu cuenta puedes loguearte con tu número de teléfono y ahora y te va a pedir tu envío métrico vamos así me agarro aquí tomas una foto y esto va a conectarse con la blockchain va a ver si es la misma persona que realizó el registro para una variación biométrica esto es un poco invasivo pero no si quieres jugar el juego y traes de nuestro verso estas son las cosas que de que está accediendo a la blockchain estamos acá yo nada más la voy a crear entonces tenemos aquí en que eres un nuevo usar y acá si le damos clic acá puedes hacer un cambiar un avatar vamos a ver si podemos crear uno y tenemos aquí nuestro avatar es más bien bonito el juego de los kindos o sea que está dentro del universo de altermar island es el que vamos a estar probando el día de hoy es un juego gratis que después de tener varios recursos general recursos bastante 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 vas a poder cambiar esos recursos por nfts que se traduce que puedes venderlos o comercializarlos en el mercado secundario de atom y hub o los mercados que en tú desees dentro del juego puedes jugarlo desde el celular o puedes jugarlo desde la pc para conectarte con tu wallet acá en el celular simplemente le das a Windows Zara y él te va a llevar a lo que es el juego pero si yo quiero jugarlo desde aquí simplemente le vamos a dar clic en carga bastante rápido vamos a tener que elinquear nuestra un wallet de de acá solicitarle acceso al celular y aquí no me lo pidió cuando te conectas simplemente te pide un te da un código web y dentro de acá simplemente le vas a dar al qr y lo escanea así y ya estarías dentro de el juego como soy aquí de que al parecer esta es una de las siete islas que puedes empezar a jugar para tener todos los recursos tienes todos los recursos esenciales y también con una de las monedas puedes comprar unos boost más producción más velocidad y cosas así acá tienes dos tipos de monedas son estos cocos y estos cocos y cada uno tiene diferentes tareas creo que esto no lo consigue tan fácilmente y para ver que tenemos acá y tenemos esto hay a la red grave para que esto ahora el pajarito te da un poquito de estos que son cool mientras tanto nuestros minutos anda por ahí haciendo estas tres ahora un poquito más bueno bastante que ir subiendo tus edificios para ir generando con más recursos y poniendo a trabajar poniendo a trabajar a tus me tengo un bus aquí que se está acabando después mirando la barra pero me dice que la estamina entonces estoy pica 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 que estén activos trabajando para mí ay mira tuve 99 está bastante activo porque las agilitas esas dan cosas bastante interesantes y si no las agarras pues es una lástima me quedan 2 minutos 46 dentro de este portado puedes limpiar tu juego con la wasco vale lo vamos a estar un link de referido que te voy a dejar el mío en la caja de descripción pues quieres empezar a jugar este juego lo puedes hacer rápidamente hay algunas tareas que puedes ir haciendo para ganar recursos extras si las logras obtienes esto que sale en por acá también hay un regalo o diario cada vez que te logres todos los días bajan de tener un daily en gif por menos ya cuando yo me lo que mañana o dentro de 12 horas voy a recibir estos coquitos lo voy a seguir jugando vamos a ver como en algunos días le hago alguna actualización por aquí o por un short a ver cómo vamos y ya desbloqueamos algunas islas nuevas y me gustaría que me dejen en los comentarios a ver si van a empezar a jugar el juego si ya lo están jugando como les va dentro del canal de youtube de after my island están en diferentes actualizaciones que hacen acerca de cómo va el proceso de lo que están desarrollando el último que subieron se ve el juego en lo que es la fase ya 3d lo que es el after el metaverso como tal y pinta bastante bien fíjate que son bastantes unos gráficos muy cool esto me tiene bastante interesada bastante emocionada quiero jugar también lo que es aparte vamos a estar probando a ver si podemos entrar en la parte que decía en beta para probar un poco acerca de esto meta todos los lindos a dejar en la caja de ellos también explican ahí que esto puede ser una propuesta interesante para generar eventos en el metaversos con como tú quieras hacerlo mujer o no se va a matar sí y la mujer pero me dice el cambio es un juego en la batalla que los participantes pueden hacer aventuras descubriendo el quinto en siete islas aunque en un resumen y mira un cerro que es el juego así por cierto déjame en los comentarios si alguien está jugando el juego así porque quiero jugarlo van y café y yo puedo saltar ahí puedo saltar voy a encontrar ahí no uy ahí me sonó como un mosquito y lo siente vamos a la verdad también a otro de cera hoy me encanta para tenerlos en cero y gesto esto parece como en la serie está de preguntarte todo y bueno apreté algo mal y me salí de la pestaña si le das a la parte en de hecho eso te va a llevar a esta parte de acá donde puedes comprar unas tierras virtuales tienen diferentes precios obviamente es un pedacito más chiquito es más barato que un pedazo con grandes tierras como en todos sitios hay varias temáticas dentro de la isla lo que estuvimos jugando donde nos metimos en el personaje así en forma 3d en este mundo esto va a hacer es lo que compromete el juego de afterman island se ve muy interesante en cada una de las piezas de las tierras está dividida en temas fíjate en que hay temas de cyber island de camelo o sea que que vas a tener un mundo estimó no se llama en la serie este westworld como westworld exactamente como westworld y te voy a dejar también un link en la descripción donde vas a tener un descuento para cualquiera de las tierras que quieras comprar si te gustó este vídeo te voy a dejar por acá mi vídeo no estuvimos jugando a cripte que es un juego de cartas también puedes jugarlo en free to play para que empieces a divertirte y esto ha sido todo el vídeo nos vemos en el próximo adiós